El candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Cuadre de la Torre, pidió a los poblanos no premiar a los políticos de siempre y ejercer su voto útil por un proyecto de nación y por reformas estructurales que requiere el país. Al cuestionarle cómo pedir no votar por los políticos de siempre cuando su partido lleva como candidatos a cuadros de otros institutos políticos, el candidato declaró que Nueva Alianza tiene las puertas abiertas para los arrepentidos. Esto lo declaró en una conferencia de medios en la que se cuestionó por qué la gente está obsesionada con que la lideresa nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elvester Gordillo, es la presidenta del PANAL. El candidato reconoció que sí fundó el partido, pero dijo que en estos momentos ya no tiene nada que ver con él. El aliancista encabezó un pequeño evento ante más de 100 personas que se dieron cita en el barrio de Analco, donde posteriormente inauguró las oficinas del partido. En su discurso, Cuadre de la Torre aplaudió que se hayan abierto los espacios para el liberalismo mexicano del siglo XXI. El candidato de Nueva Alianza recibió una carta de algunos integrantes del Movimiento Yo Soy 132, en la que le hacen algunas solicitudes en caso de ganar las elecciones del 1 de julio. Ahí pidió a sus adversarios políticos del PAN, PRI y Movimiento Progresista aceptar los resultados de la jornada comercial del 1 de julio. A la inauguración de las nuevas oficinas del PANAL se registraron dos conatos de violencia entre algunos representantes de los medios de comunicación con el staff que traía el aliancista. Para Punto del Informo, Aldo Miguel Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!